Muy buenos días amigos y amigas de Youtube y bienvenidos otro día más aquí a Lorena Ancía Bueno, yo supongo que ya habréis visto el título del vídeo así que sabréis de lo que va la historia Hoy toca un super mega haul de Sin Aprovechando que estamos en el mes de Black Friday Pues he pecado un poquito, bastante, mirad A ver si puedo Bueno, 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 bueno Hago cacharro Aquí hay una parte y luego Encima de la cama, como no me entraba en la caja Pues hay otra parte que también voy a enseñar Así que como comprenderéis Hoy no voy a hacer un try and haul Porque sería demasiado largo el vídeo Y voy a intentar por lo menos Los vlogs no, los vlogs Una media de 30 minutos siempre que pueda Pero los vídeos a cortarlos un poquito Porque si no creo que voy a saturar Así que bueno amigos, pues en eso va a consistir el vídeo de hoy Espero ya de antemano que os guste mucho Y vamos a comenzar Bueno, os voy a ir enseñando conforme vaya sacando No voy a seguir ningún orden Pero lo primero que quiero que veáis Es esto de aquí ¿A que parecen unos alicates? Pues no En realidad esto sirve para hacer Agujeros a los cinturones Porque yo no sé qué pasa Que me lo pongo una vez Veo que me falta un agujero O dos Lo llevo para que me lo hagan Me lo quito Y luego cuando me lo vuelvo a poner otro día Pues necesito más Yo no lo entiendo Ya estaba harta Incluso llegué a intentar Porque claro Ir todos los días Bueno, todos los días no Que exagerada Pero bueno Ir cada cierto tiempo A que me hagan agujeros Pues me aburre Entonces Un día Yo Bruta de mí Hasta con las tijeras O con un cuchillo Intentando hacer un agujero Y te cargas el cinturón No lo hagáis nunca Entonces Vi esto en Sin Y dije Esta es la mía Lo voy a coger Porque ya tenía pensado Pues hacerme con uno de ellos Así que bueno Que sepáis Que en Sin los venden Otra cosita que os enseño Que voy a abrir aquí con vosotros Porque hasta ahora no la había abierto Son estas pulseras Que me parecieron Súper graciosas Cuando las vi En la web A ver cuántas entran Una, dos, cuatro Dos para mi madre Y dos para mí Ya luego veremos A ver qué color quiere ella Y me parecieron muy graciosas Porque Mirad Son Pulseritas De estas de cordón ¿No? De diferentes colores Pero Viene con un astronauta Mira qué gracioso Y un cascabel Son todas iguales Sí Son todas iguales Lo único que cambia Pues es el color ¿No? Venía esta verde Verde Negra Rosita Y en color Mostaza No sé Me parecieron muy cookies Y como venían cuatro Pues dije Bueno Dos para mi madre Y dos para mí Bueno Lo siguiente que os enseño Tendría que haber otro más Pero no sé dónde está Bueno Ya lo encontraré En algún lado tiene que estar Pero vamos Que los cuatro son iguales Voy a abrir uno Para que lo veáis Esto me parece Muy útil En Navidad Nosotros lo utilizamos muchísimo Bueno Muchísimo Cuando hacemos la cena de Navidad O de Nochevieja Siempre Ponemos esto Pero es que este es mucho más bonito Que el que tenemos nosotros Actualmente Mirad A ver si sabéis Para qué sirve Ay que gracioso Por favor Esto Es para meter aquí La servilleta Entonces la metes aquí Con un poquito de arte Y lo dejas ahí Encima de De la mesa O encima del plato Y queda Super cookie Y viste mucho la mesa Entonces Tenían varios Pero a mí El que más me gustó Fue este Del coche Con el abeto encima No sé Me pareció muy gracioso Muy navideño Y bueno Cogí cuatro Iguales ¿Vale? Somos tres Pues más que suficiente Luego si viene la familia Pues con estos Malos que tenemos Hacemos un popurrí Y queda super bien Combina vamos Perfecto Vale ¿Qué más? También os voy a enseñar Esto Que ya que estoy Pues os enseño Las cositas Que no son de ropa Y luego ya me meto Con la ropa Vi esto Que me pareció Super cookie Para regalar El packaging Era muy bonito Con la carita De Papá Noel Y Merry Christmas Aquí lo pone Entonces está muy bien Para regalar Porque parece que es un libro ¿Veis? Y dentro vienen Esponjita ¡Uh! Repetimos Esto no No se ha notado nada Dentro vienen Esponjas No para Para maquillarte Con colores así Muy navideños Como el rojo El verde El blanco Y bueno El mostaza No es muy navideño Pero es bonito Y luego vienen Estas cositas así ¿No? Que yo que sé Es muy típico Dentro de los regalos ¿No? Que vengan estas cosas Bueno Me pareció muy cookie Y aunque tengo un montón Pues ahora tengo Un montón Y cuatro más Bueno Lo que os voy a enseñar ahora Es una de mis cosas favoritas Aunque Tengo varias Pero esta es una de ellas Mirad Mirad Que cucada De bolso Es que en cuanto lo vi Dije Lleva mi nombre Me representa totalmente Es un bolso Pequeñito En color marrón Me recuerda A A las mochilitas Que se llevaban Antiguamente Los niños Para ir al cole A las carteras Bueno Bueno yo tengo una En versión Grande En color negro Y Y me parece súper cookie Todavía la conservo Porque me encanta Y esta es igual Pero en versión mini Tipo bandolera ¿No? Y me gustó Me gustó En cuanto la vi Dije Venga va Me la voy a coger Porque aquí entra Lo justo y necesario Cartera Móvil Airpods Y para de contar No creo que entre nada más Pero bueno La voy a abrir Para que veáis Se abre con corchete Y bueno Tiene ya el papelito Que este papelito No lo he puesto yo Venía Pero así se va a quedar Para que no se deforme Lo voy a enseñar ahora Para que veáis más o menos El espacio Que entra Ya ves Es un espacio muy pequeñito Entralo a las cosas Que os he dicho Pero para mí Más que suficiente Y el color Me gustó un montón ¿No? Sobre todo ahora A ver Es verdad que por lo menos Este año No solamente predomina El negro y el marrón En cualquier cosa No solamente en la ropa Ni en complementos Hablo en general Sino que están trayendo Muchísimos colores Y eso me gusta Pero bueno Lo típico siempre ha sido El marrón y el negro Para esta temporada ¿No? Y además que combina con todo Así que bueno Pues me lo cogí Y estoy encantada Vamos Esta tarde Me lo voy a llevar Tengo que salir Y me lo voy a poner Porque me conjunta súper bien Con lo que llevo hoy Luego mi madre Vio estas zapatillas De andar por casa Y le gustaron un montón Yo siempre las utilizo cerradas Ya es bueno Manía Porque como soy tan friolera Pues pienso que abiertas Me va a entrar el frío Entonces yo siempre cerradas Pero a ella le gustan Bueno y a mi padre también Le gustan abiertas ¿No? Pero además Estas aunque son abiertas Mirad todo el pelito Que tiene por dentro Bueno tío Lleva esto Pero Está totalmente forrada De pelito Lleva más cosas Digo a ver si hay Un billete de 500 o algo Voy a seguir mirando Pero no Está totalmente forrada De pelito Y mi madre Que ya la ha probado ¿No? Es el 38 Bueno 38 3839 A mi también me valdría Yo no las he probado Pero dice que Que son muy cómodas ¿No? Así que bueno Creo que había varios colores Y ella eligió Estar aquí En un azul cielo Mira Tiene ahí un detallito Muy bonito So cute Bueno vamos ya con la ropa Todavía queda otra cosa más Que la verdad No me voy a hacerla interesante Porque lo comenté Creo que En el anterior vlog No Bueno en el vídeo De la limpieza Os dije que había pedido Unos cojines En sí Y los voy a enseñar Por supuesto Pero al final Porque eso es la joya De la corona De este haul Primero os voy a enseñar La ropa Mirad Mi madre Se encaprichó De este jersey Que la verdad Es muy yo Me representa más a mí Que a ella Porque ya sabéis Que yo soy doña Rayas Cuadros Estampados en general Yo soy así Me encanta En cambio ella Suele huir de las rayas Pero a este le gustó muchísimo Y bueno pues Decidió pedírselo Es verdad Que cuando le llegó Ya se lo habréis puesto Lo vi un poquito más corto De lo que ella quería Porque ella se ha empeñado Que no quiere llevar Jerseis cortos Pero es que estos jerseis Están en tendencia Ahora se llevan Un poquito más cortos Yo le he dicho Digo bueno Si no lo quieres llevar así Pues te pones Una camiseta blanca Debajo Y ya está Pero bueno La gracia Es llevarlo así Con un pantalón altito Y queda súper chulo Y es verdad Que rosa y rojo Patada en el ojo Pero queda bien Me gusta Bueno ya sabéis Es que a mi me encanta Todo lo Todo lo diferente Mezclar colores Y ya os digo Estampados y de todo Así que Que lo voy a decir yo Bueno Como no Ella tenía su jersey de rayas Ni va a ser yo menos Pero yo con Con unos colores más discretos Yo es que me estoy conteniendo Mirad Este jersey también está en tendencia Lo veo en muchísimas tiendas Así que bueno Pues decidí Pedírmelo Yo cogí En blanco Y negro Pero creo que también Lo había viceversa Negro con las rayas Y en blanco No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Bueno es que Había de varios colores más Seguro Pero digo este en concreto Este modelo No lo sé No me acuerdo Pero bueno Me gustó el tema del cuello ¿No? Para llevarlo así No hasta arriba Por supuesto Para llevarlo Más o menos así Abierto Es calentito Eso es importante Porque ya hace frío Y lleva La manquita Así de puño Que me gusta también Para que esté más recogidito Esta zona Y no entre el frío Y también por aquí ¿No? Un poquito más estrechito No sé Me gustó Y además Esas rayas Pues me gustó doblemente Me lo vais a ver ¿Vale? Ya os digo Que no me lo voy a probar ahora ¿Veis? Es así Pero me lo vais a ver Bueno Luego me pedí Un pack de tres Camisetas Jerséis finos De cuello Pues no es ni largo Ni redondo Así que me lo voy a inventar De cuello mediano Medio Bueno Es que este en color negro No se aprecia bien Ahora os lo enseño también En el otro color Que se ve mejor Es así en canale No sé si se puede apreciar Y nada Es básico Y venía el negro El beige ¿Veis? Así es el cuello Color beige Y en color ¡Hala! ¿Cómo me estoy poniendo Los pantalones? Son de pana Y es que Madre mía Lo coge todo Toda la pelusa Y esto suelta un montón Bueno Que me enrollo Y también en color Marrón ¿Vale? Mirad No creo que se aprecie bien el canal Pero bueno Es finito Y lo he cogido Porque claro Como os acabo de comentar Alguien me está escribiendo Como os acabo de comentar Todo estampado Todo rayas Todo cuadros Y luego tengo 50.000 pantalones Que también son así Con estampado Con algo Y claro Estampado con estampado Aunque perfectamente Me lo podía poner Pues no me convence Y necesito algo liso Me cuesta la vida Comprarme cosas lisas No soy así A mí me gusta Color Me gusta Formas Rayas Cuadros Cosas raras Como esto de aquí Que no sé lo que es Luego me he cogido Este pantalón Creo que este tipo De pantalones No este estilo Se llaman Cargo Creo yo Y ¿Dónde fue? Ay no me acuerdo Bueno hace poco También me compré Uno en color negro Y me gustó muchísimo Como me quedó Así que he decidido Cogerme otro Pero en color gris Que el gris También me gustaba Bastante Para esta temporada ¿No? Y viene así con El bolsillito este A ver de pega No Es un bolsillo De verdad Pero bueno Aquí no voy a meter nada Bolsillitos a los laterales Que también me gustan También viene con Esto Para meter el cinturón Bien Y por supuesto Termina en puño Doblemente bien Porque de esta manera Lo mismo ¿No? No paso frío Por abajo Y me lo voy a combinar Con una sudadera Que en cuanto la vi Dije Buah Creo que va a quedar Espectacular Yo ya lo visualicé En mi mente Y bueno Pues efectivamente Porque ya me lo he probado Y me encanta como queda Mirad Es esta sudadera de aquí Que no tiene nada Es en color gris Lo mismo Con el puñito Tanto las mangas Como abajo Tiene aquí una cremallera ¿No? Que yo me la dejaré Seguramente abierto Y luego me gustó Los números En color rojo Que pone 1990 Ya se hubiese puesto 1993 Hubiese sido La guinda del pastel Porque en ese año Nací yo Pero vamos Que también Perfectamente De cada de los 90 Pues me vale Y bueno Muy bonita ¿No? Además tiene pelito Por dentro Que yo no sé Si se podrá Apreciar Bueno Es un pelito corto Pero lo justo Y lo suficiente Para que diga Esta calienta Así que bueno Pues nada Me la cogí también Y Ya me la veréis puesta Dentro de poco Porque esto ya Me lo puedo ir poniendo Porque hace frío Ya amigos Bueno Seguimos con los jerseys básicos He decidido cogerlo Todos de una Y así ya tengo Para todo el año Porque luego Me da muchísima pereza Como os digo Comprármelos Y prefiero hacerlo Todos de una vez Mirad Es que este en cuanto lo vi Dije por favor Que preciosidad A mi que el beige Ya de por si me llama Me atrae No sé por qué El beige y el gris Pues este también Se tuvo que venir Además es diferente Porque es en cuello redondo Es verdad que también Es de canalé Debe ser que el canalé Está de moda Porque veo Muchísimos jerseys básicos En canalé Y es entalladito Pegado al cuerpo ¿No? Que es como más me gusta Este estilo Luego las sudaderas Es verdad que me gustan Más amplias Y bueno Pues nada También decidí Cogérmelo Ya me lo veréis Como os digo Y luego también Vi esto Joder se me está cayendo Aquí también Madre mía La que estoy liando Bueno sigamos Otra cosa que me gusta Muchísimo Y que no puede faltar En mi armario Da lo mismo Da lo mismo En primavera Verano Otoño Invierno Porque dependiendo De la época Pues va variando ¿No? El estilo Pero Tiene que estar Si o si Un chaleco No Así no No Así tampoco Así Así sí La verdad es que De este estilo No tenía ninguno Todos los que tengo Los chalecos Son estilo chaqueta ¿No? Que van abiertos Y entonces Ya estaba un poco cansado De ese estilo Y quería variar Entonces me gustó Este Que es estilo jersey Y bueno pues Luego los colores En color beige Por supuesto Con las florecitas aquí Que me parece súper dulce Me terminó de enamorar Además tengo Un jersey De este estilo De este color Perdón Y creo que puede quedar bien Pero el jersey No sé Porque claro El jersey tiene que ser Entalladito Si no Bueno Un jersey O camiseta ¿No? Como lo que acaba de enseñar Bastante entallado Y ese creo que es ancho Bueno pues si no Ya tengo la excusa Para comprarme un jersey Entallado En color Bueno Que es divino No me digáis que no Bueno Vamos ya con las dos últimas cosas Que son Mis favoritas Junto con El El bolso Bueno la ropa también ¿No? Pero dentro de De todo lo que he enseñado El bolso Y esto me Encanta Me enamora Me No sé cómo decirlo Así que como estoy buscando nuevos sinónimos Para quitarme Encanta Bueno ya lo buscaré Total que os voy a enseñar los cojines Mirad Mirad Que preciosidad Es que en sí Tiene unos cojines Que me costó decidirme Pero claro Vi esta tonalidad Que iba tan bien Con el cabecero Y al final pues Me decanté por este Pero me alegro muchísimo Porque es Una monería Mira ahí va otro Si no Una monería Lo voy a acercar A ver si lo podéis apreciar mejor Lo que es la tela ¿No? El tejido Pero es una verdadera pasada Que bonito Que suave Y que calidad Si no me convence Ya sabéis que yo no tengo Ningún pelo en la lengua Y lo digo Pero es que Me he quedado Impresionada Vamos Para nada Tiene que envidiarle Con los que he quitado Eso será lo de verano Ya sabéis De dónde son Lo caros que son Y pues no No me voy a volver a comprar Un cojín allí la vida Porque estos Vamos No tienen nada que envidiarle Y además es que Me gustan muchísimo más Primero porque tiene Un estampado Muchísimo más elaborado Porque todo esto Veis No es No es un dibujo Está tejido aparte Tiene relieve Luego el color Pues bueno El color Es que le vi Dije Este es para mí Porque le va Súper bien a la habitación Ahora lo voy a enseñar Puestos Para que veáis Cómo quedan Y no sé Me gustó Y dije Venga vamos a probar Y creo que ha sido El mayor acierto Porque Quedan súper bien Ya esta primavera No los cambio Bueno A ver Estos Puedes tener todo el año Pero yo los veo Más de otoño Invierno Pero cuando Llega la primavera Vuelvo otra vez A meterme en zinc Y compro cojines Total Soy la loca De los cojines Que me cogí Este en grande Y luego me cogí Este en pequeñín Que es igual Es el mismo Pero en la versión Mini Y la versión Está alargada No sé Qué medidas son Creo que es 40 por 40 45 por 45 Y este Ya directamente Es que ni lo sé Me lo puedo inventar Pero No lo sé Pero vamos La versión está Alargada Y lo mismo Viene con Estas cositas Que me parecen Súper cookies Y el mismo Estampado El mismo color La misma tela Yo no los utilizo Para dormir Porque yo no sé Si esto lo sabéis De mí Pero yo duermo Con muchos cojines Esos son los de Ikea Porque claro Esos son básicos Y si no Pues esto los destrozaría De un día a otro De dormir Pues acaban Desgastando Pero estos son Simplemente para hacer bonito En la cama Pero Es que como son tan suaves No me importaría La verdad Pero no Bueno Pues estos han sido Los cojines La verdad Es que Otro más Tampoco hubiese Sido Malo Lo hubiese aceptado Porque demasiado cojín Como que te satura Pero un tercero Bueno no sé Veremos Pues nada amigos Hasta aquí El haul de hoy Este super haul Que parece que no Pero han sido bastantes Cositas La gran mayoría Para mí Y alguna otra cosita Para mi madre Deciros que Estamos Como os he comentado Al principio del vídeo En el Black Friday Y va a haber unos Super descuentazos De la leche Que lo tengáis en cuenta Durante estos días Pero a la vez Pero a la vez También os voy a dejar Un código de descuento De mi parte Que lo voy a dejar Por aquí O por aquí O por aquí Y también en la cajita de info Del 15% Por si os interesa Y también pues Por esa parte Os podéis beneficiar También os dejo Los links De todas las cositas Que os he enseñado En la cajita de info Como siempre Y la web El enlace directo A la web Para que echéis un ojo Que bueno Como Pase como a mí Que yo me ponga a mirar Y ya Toda la tarde Toda la tarde Y me lo llevaría todo Pero bueno Pues todo no puede ser Amigos Todo no puede ser Bueno Me voy a despedir Que muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado mucho Si es así por favor Darle un like Y nos vemos Nos vemos el viernes Creo Si no me fallan las cuentas Nos vemos el viernes Con un nuevo vlog Y hasta entonces Que paséis una Fantástica semana Adiós Bueno Mirad como quedan Los cojines Creo que le va Súper bien Con el cabecero Además Ahora tengo Esta funda nórdica Y por lo tanto Resaltan muchísimo No sé Que os parecerá A vosotros y vosotras Pero a mí Me tiene vamos Súper in love Do it like a ton Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me Like cats and a string You don't understand The pain it brings You don't ever Wanna give me wings You don't ever Wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back For more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart Straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed